bienvenidos al vídeo número 15 de la serie ajedrez básico desde casa en este vídeo trabajaremos tres motivos tácticos adicionales para complementar los del vídeo de la parte 1 anterior en este caso trabajaremos el ataque doble los rayos x y la eliminación de la defensa en cuanto al ataque doble como su nombre lo dice consiste en atacar dos cosas al mismo tiempo usualmente dos piezas o el rey y una pieza adicional en general nosotros vamos a trabajar el ataque doble más simple que se conoce como tijeras vamos a ver qué es el ataque doble es un golpe táctico que puede realizar todas las figuras que existen en ajedrez vamos a empezar una por una y ver todos los patrones posibles en los que pueden conseguir un ataque doble por medio de segmentos de tablero que hemos recortado acá empezamos con la torre la torre usualmente genera ataques dobles a través de una columna a través de una fila o una combinación de columna con fila vamos a ver cómo sería en el diagrama a la izquierda la torre para atacar tanto la fila del caballo al mismo tiempo simplemente debe colocarse en la casilla que acabamos de marcar en amarillo y por medio de la misma columna atacan las piezas eso sería un ataque doble en el segmento del centro la torre se puede colocar en la misma fila en que está el rey atacando ambas piezas al mismo tiempo y ahí tenemos un ataque doble por medio de la misma fila y podemos tener una combinación de fila con columna para que esto ocurra si es necesario que haya una captura por ejemplo la torre el capturar el peón negro simplemente ataca los dos caballos y hacen un ataque doble combinando dos filas de una fila y una columna sigamos con el ataque doble o tijeras de alfil estos ocurren bueno cuando el alfil ataca dos piezas usualmente por la misma diagonal por ejemplo en el diagrama a la izquierda el alfil por medio de la diagonal oscura se coloca en medio de ambas torres y coloca y ataca a ambas piezas en el diagrama central el alfil realiza algo similar se coloca en medio de ambas piezas y genera un ataque doble al rey y el caballo finalmente también con el alfil otro patrón importante se puede realizar una combinación de dos diagonales distintas para que ello ocurra tiene que haber una captura en este caso el alfil capturando el peón golpearía el rey con jaque y a la torre al mismo tiempo generando un ataque doble en el caso de la dama puede realizar todas las tijeras que vimos anteriormente de torre y de alfil pero adicionalmente puede hacer unas más que sería una combinación de ataque por medio de la fila y la diagonal o ataque por medio de la columna diagonal veamos el primer diagrama la dama al colocarse en la casilla que se acaba de marcar en amarillo el diagrama a la izquierda ataca tanto al alfil por la fila y a la torre por la diagonal en el diagrama a la derecha la dama de nuevo marcó colocándose en esta silla que está marcado en amarillo puede dar jaque al rey para igual que el alfil al mismo tiempo en este caso combinado la diagonal con una columna el peón también puede realizar ataques dobles por medio de un ataque en diagonal doble ejemplo el peón en el diagrama de la izquierda el peón avanzando en la casilla en amarillo golpearía ambos caballos generando un ataque doble en caso del en el caso del diagrama a la derecha recordemos que vamos a imaginar que estamos poniendo que las blancas avanzan hacia arriba del tablero las negras bajando el tablero por lo tanto las negras pueden capturar el peón blanco y generar un ataque doble a las dos torres el rey también puede generar ataques dobles se puede hacer varias combinaciones pero si acordémonos que tienen que hacer casillas cercanas por ejemplo una muy común el diagrama a la izquierda colocando el rey en dedos el rey ataca tanto a la torre como el caballo el rey en b3 ataca tanto a la torre como el caballo o en el otro diagrama que tenemos a la derecha podemos colocar al rey en la casilla que se marcó en amarillo y atacamos tanto al alfil como el caballo el caballo por su parte también puede generar ataques dobles y estos son de los más comunes que ocurren en las partidas esto simplemente ocurre cuando el caballo se mueve una casilla y que ataque dos pies que podría por decirlo así capturar o en dos casillas a las que se podría mover después hay dos piezas del contrario por ejemplo el caballo en el primer diagrama a la izquierda colocándose en la casilla marcada en amarillo ataca tanto al rey como la dama y en el diagrama de la derecha el caballo colocándose en la casilla que se acaba de marcar en amarillo ataca tanto a la torre como la dama en ambos casos un ataque bueno cuál es la gran utilidad de esto no tenemos ambos diagramas así muy rápidamente imaginemos que esto es una partida real van a haber más piezas el tablero más grande y toda la cosa pero cómo va a ser eso en el diagrama a la izquierda el vemos que el rey está en jaque es un ataque doble que lo que va a pasar que como está en jaque el rey se va a quitar y el caballo se come la dama y en el otro diagrama el caballo ataca la dama de la torre en sana teoría el bando con las blancas va a mover la dama y nos comemos la torre en la siguiente y sacando un material de ventaja por lo tanto la utilidad principal del ataque doble que vamos a trabajar en estos ejercicios en la generación de un ataque dos piezas de forma tal que cuando el bando salve una pieza de las que está atacada nos comemos la otra hay más más aplicaciones sin embargo es la única que vamos a trabajar por el momento en nuestros vídeos en este momento tratemos por medio ejercicios ver cómo se puede aplicar esto tratemos de buscar un ataque doble pensemos en posibles ideas para tener piezas del negro pausemos el vídeo antes de ver la solución bueno notamos que no tenemos con muchas piezas para atacar podría ser la torre notemos que la torre la única para atacar las piezas del negro solo por la columna pero no ataca 2 por lo tanto nos queda la dama podemos ver que la dama puede atacar a la dama a la dama oscura ya sea por una diagonal o una columna en c3 o h3 pero pero no nos capturarían de vuelta a la torre la podemos atacar por medio de la diagonal en e3 y al rey por medio de la columna en e3 por lo tanto la jugada correcta sería dama 3 y en este momento generamos un ataque doble que es hack que es lo que va a pasar el rey se mueve y nos ponemos la torre en la siguiente sacamos una ventaja material alta notemos este otro ejercicio y tratemos de pensar en un ataque doble con las piezas negras pausa el vídeo antes de ver la solución en este momento bueno si pensamos en posibles ataques de piezas negras es un poco difícil encontrar ataques dobles a piezas indefensas es siempre importante tratar a veces de pensar en jaques al rey porque el ataque doble va a ser más fuerte ya que el jaque es una hueá obligada y de hecho que hay uno bastante concreto que sería caballo d3 y aquí no atacamos a la dama y al rey al mismo tiempo con un doble el rey se mueve y nos ponemos la dama la siguiente realicemos un tercer ejercicio juegan las piezas blancas busquemos un ataque doble pausa el vídeo antes de ver la solución bueno en este de acuerdo a la configuración de piezas el ataque doble que podríamos obtener en esta posición es de un g4 de esta manera atacamos tanto al caballo como la torre vamos a trabajar ahora otro tipo de táctica que se conoce como rayos x el rayos x es un unidad práctica un poco difícil de visualizar y la vamos a tratar de ver a través de estos elementos de tablero para que quede un poco más sencilla de notar en general un rayos x ocurre de la siguiente manera ocurre con a partir de lo que son piezas torres damas y alfiles estas piezas podemos imaginar que hasta cierto punto defienden a través de otra pieza por ejemplo notemos el caso que vamos de marcar en el lado izquierdo vemos que marcamos en verde la torre y el alfil y en amarillo la torre negra en qué consiste rayos x que de alguna manera el alfil se va a encontrar defendido por esa torre porque la pieza que está en el medio de ambas no puede capturar el alfil ya que la torre la captura de vuelta por ejemplo si la torre captura el alfil comemos con nuestra torre si entonces quiere decir que de alguna manera es el fil está defendido por rayos x por la torre que está marcada en verde es decir como que ve a través de la torre marcada en amarillo se puede realizar por columnas también por por filas por ejemplo en el diagrama central no tenemos igualmente con las damas bueno primero en el diagrama de la izquierda en este caso de la derecha perdón por medio de la diagonal el alfil defiende el caballo si lo notamos hay un alfil negro con marcado en amarillo en el medio este alfil este alfil no ataca al caballo pues lo puede capturar pero bueno el alfil que tenemos el alfil blanco podría capturar de vuelta entonces de alguna manera también ahí tenemos una especie de rayos x donde se defiende la pieza y finalmente y finalmente lleguemos con el diagrama central en este caso no tenemos que tenemos la dama en la misma fila de la dama negra la dama marcada en verde de alguna manera va a proteger el peón a través de rayos x por ejemplo si la dama negra captura el peón la dama blanca la capturar de vuelta de que de que nos funcionan rayos x no tenemos que es como que nosotros defendemos a través de una pieza es decir a través de una torre defendemos con el movimiento de torre dependemos a través de una pieza que se mueve igual que es que la pieza con la que estamos defendiendo por ejemplo no tenemos que en el diagrama de la izquierda si estamos defendiendo de forma por medio de una columna la pieza que nos está capturando el alfil también se mueve por medio de una columna en el otro caso por medio de una fila en el central la dama defiende por medio de la fila y la pieza que nos está capturando se mueve por medio de la fila y de forma diagonal la pieza que nos está capturando el caballo se mueve diagonal la que defendía a través de rayos x se mueve de igual manera bueno de qué nos sirve esto bueno nos puede servir para dos cosas no tenemos estos casos anteriores son momentos en los que podemos notar que nuestro material está defendido es decir no nos pueden capturar sin embargo hay una aplicación que también podemos hacer y en la posibilidad de capturar piezas del otro ganar material observamos en este caso donde estamos haciendo rayos x notemos la dama está haciendo rayos x a través de la dama negra por lo tanto nosotros podríamos capturar con la torre en d6 y esta va a quedar defendida por rayos x y ahí ganamos material también eso se puede utilizar por medio para la arja que mate tomando en cuenta que nuestras redes están defendidas por ejemplo en este caso juegan las blancas y de hecho tienen más tengo jugadas si piensan en rayos x la torre de a8 está haciendo rayos x a través de la torre de s8 y por lo tanto de quien hace cierto punto las casillas de 8 y 8 y bueno este 8 sólo que este 8 está controlada por el rey entonces no la vamos a tomar en cuenta de esas dos que podemos utilizar que está defendida la casilla de 8 con la dama y si nos captura nada más capturamos de vuelta está defendida por rayos x y damos a que mate los tal vez realicemos algunos ejercicios para que quede un poco más claro nuestra temática en este momento juegan las negras busquemos maten dos jugadas pausamos el vídeo antes de ver la solución bueno es este este día la pudimos haber encontrado poniendo atención a las posibilidades de rayos x aunque también las técnicas que nosotros vimos de cálculo para buscar más tendo jugado nos puede ayudar en este momento si hacemos lo que es el rayos x nos damos cuenta que rayos x lo realiza nuestros de f6 a través del alfil de d4 y de hecho por rayos x punto contra las casillas de 3 y de 2 es decir si una pieza nuestra entra y va a estar un poco apoyada por nuestro alfil y esto lo podemos aprovechar colocando la dama en c3 la cual está defendida por rayos x el jaque al rey casi jaque mate y cuando el alfil coma ya podemos dar mate en una jugada con alfil por c3 vamos con otra como otro caso en este momento juegan las negras las negras deciden jugar torre de 7 como podemos aprovechar este último movimiento con las piezas blancas pausemos el vídeo antes de ver la solución en este momento la última jugada bueno fue torre de 7 y de hecho esto se puede aprovechar notando el rayos x que tiene la torre a 7 ella a través de rayos x de alguna manera ataca la torre de 7 esto lo podemos aprovechar capturando en de 7 con nuestra torre de 2 está este las torres ambas torres van a quedar defendidas por medio de rayos x y cualquiera que sea capturada se puede capturar con la torre con otra torre de vuelta como son sex ejercicio encontremos alguna una forma de ganar material forzado con las piezas blancas pensemos en posibles ideas deja que mate tal vez alguna nos dé una pista en este momento pausemos el vídeo antes de ver la solución y bueno en este caso la solución sería sería jugar caballo f7 en este momento caballo 7 no sé que es una jugada que es casi mate de hecho será el mate de la cos que se trabajó algunas en algunas sesiones anteriores sin embargo el caballo puede ser capturado por la dama correcto pero el caballo está defendido por medio de rayos x por la dama de f5 por lo tanto la única manera de salir del mate para los negros es capturar el caballo y capturamos la dama de vuelta con dama por f7 al final y encontramos una ventaja material en este caso finalmente vamos a cerrar este vídeo notando que es una eliminación del defensor o de la defensa una de las ideas tácticas más con que más ocurren en las partidas de ajedrez en este momento lo que lo que consiste la eliminación de un defensor es pensar en cualquier está defendiendo algún sitio que yo quiera aprovechar para algo y capturó esa pieza y después aprovecho lo que puede defender no tenemos en este ejemplo que tenemos aquí concreto que las blancas parece que quieren dar jaque mate con torre h g7 esto sería jaque mate pero no es posible en este momento porque el caballo nos captura en g7 si el caballo no existiera sería jaque mate por lo tanto los blancos pueden jugar dama por caballo jaque la única jugada para las negras es capturar la dama de vuelta y después de torre de torre a g7 ya tendremos mate en una jugada de torre h g7 notemos este otro caso pensemos donde estamos dando aparentemente mate en una jugada dama g2 correcto sería el beso de la muerte sin embargo nos deja que mate porque si el caballo nos apoya eso sí pero hay un alfil el alfil nos capturaría la dama sin embargo si ese alfil no existe estaríamos ganando por lo tanto torre por alfil y en la siguiente ya estamos dando jaque mate con dama por g2 no siempre lo vamos a utilizar para sólo ver situaciones de jaque mate también lo podemos utilizar para atrapar capturar alguna pieza notemos este ejemplo nosotros podríamos capturar el caballo pero pensamos en defensores donde b7 no nos da mucha cosa la verdad no podemos hacerle nada pensemos la otra captura posible torre por h3 quién es el defensor de esa torre la dama si nosotros capturamos torre por torre en h3 nos captura la dama pero si esa dama no existiera la captura torre por torre tendríamos una ganancia por lo tanto las blancas pueden jugar dama por f5 si las negras hacen torre por torre capturamos con dama devolviéndonos en diagonal y si nos come la dama ahora si capturamos la torre que en defensa vamos a realizar unos ejercicios donde esto va a quedar más claro en este ejercicio pensemos cuáles piezas tenemos amenazadas con negras y tomemos en cuenta nuestras capturas posibles y cuál orden podría ayudarnos para encontrar una manera directa de ganar material juegan las negras en este caso las capturas posibles bueno pueden ser el caballo en f3 que nos pueden capturar tanto con un peón con un alfil o capturar el alfil de h4 notemos que en la anterior el caballo de f3 tiene dos defensores alfil y el peón de g2 a sus defensores no les podemos hacer nada sin embargo el alfil de h4 el único defensor es el caballo entonces si ese caballo deja de existir nos podemos comer el alfil en la siguiente por lo tanto alfil por f3 buena jugada las blancas capturan de vuelta y caballo por h4 ganamos material vamos con el siguiente ejemplo juegan las piezas blancas encontremos mate en dos jugadas entonces cuál sería la solución en este momento en este momento la solución la podemos encontrar de dos maneras o haciendo las técnicas utilizamos de cálculo en sesiones anteriores aplicando modelos de mate o inclusive pensando en eliminación del defensor notemos en este momento dos cosas importantes el caballo le quitan al rey la salida en g8 y de hecho controla la casilla g6 esto podría recordarnos en las sesiones anteriores el mate de anastasia adicionalmente tenemos un jaque en este momento que sería torre h5 esto sería prácticamente jaque mate si la torre llega de manera fuerte sin embargo hay una pieza que defiende que es la torre en h4 si ese torre no no existe sería jaque mate por lo tanto damos por torre jaque la alfil captura y después de torre h5 hemos conseguido dar jaque mate muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo